Va, otra muera, dale Me toco contra Sayaka Aquí no hay miedo, entrale Empezamos con Duendezucus Bien Opa, esos duendes, que grandes Eeeh, boom, garagasuke Ay, voy a aguantar lo suficiente para poder detener al príncipe bien Mira, soltamos esto aquí Uh, mago de hielo con... Que raro No sé que lleva No sé que lleva Ya le da pa'l golem Ya le da pa'l golem Ya le da pa'l golem No me suelta el golem Ya le da pa'l 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 golem Pero no lo... Bueno, amigos, esto por acá, esto por acá Bueno, de una, bro Sin pensarnos la pana, dale No sé que lleva La broncha en 3-2-1 Uh, yo sabía Le da pa'l golem Le da pa'l golem Le da pa'l golem Baram, baram, baram Le da pa'l golem Baram, baram, baram Bien, me tengo que entrar al chinito sin su alado De hecho el mazo es muy bueno Siendo sincero gente, el mazo es muy bueno Lo siento bien equilibrado No, man, pinche dragón baboso Ay, güey Estaba feliz porque... Ah, mira, qué bueno No se murió el güey Ay, amigo Ay, amigo Ay, güey No miré la vida del sabueso Si no, si lo hubiese utilizado Otra cosita por ahí Corre, 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 corre Que me está haciendo un chingo daño Órale Órale Si no me hubiese esperado un segundito Y mataba todo de golpe Bueno, no te creas, mentira Porque... La caja también me ayudó a hacerle daño al sabueso Entonces hubiese recibido demasiado daño Nada, está bien así Eh, qué mamoncito me saliste, güey ¡Ah, cabrón! ¡Le da para el colem! ¡Pera para el colem! ¡Ah, casa! ¡Crack! ¡Máquina firma! ¡Dónde titán! Bueno Amigos, sabemos que tiene flechas mi rival Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que mi rival me ha soltado ahorita las flechas ¡Ay, güey! ¡No! Era para que no le pegaras allá Bueno, da igual Tenía bola de fuego, no recuerdo No, ¿verdad? Bueno, no me la soltó, pues, al menos No, 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 no ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Qué buen! ¡Ay, qué bella tan la vida es! ¡Ay, rica! Si no se dice, dice qué bella es la vida No, qué... ¡Qué tan bella es la vida! ¡Me da igual! ¿Te imaginas que la gente hablar así? ¡Qué bella tan la vida es! Rick, me gustan tus horribfonos de tan repiola Gracias, amigo Ok, gente, pilas aquí Me tengo que encontrar Takuto ¿Y por qué lo hice así, Rick? Porque aquí no puedo Bien Vamos Ok Takuto, Takuto, querido ¿Cómo está, Takuto? Takuto, niño ¿Vola de nieve? Tiene globo, amigos Globo con mosqueteras, torre bombardera, minero ¿Cuánto? No, Rick, no te creo Soy mentiroso Vas a ver Oye, pero ¿por qué haces eso, Rick? Si sabes que tiene barbarril Por eso mismo Como yo sé que tiene barbarril el amigo Yo quiero que me lo suelte Nah, está bien así, amigo Oye, amiguito Ok, échamelo ¡Bien, don't you! ¡Échale! ¡Qué bella es la vida! ¡Yak! ¿Qué dijo? ¡Bola de nieve! ¡Ah, no, mamoncito! Bueno, la cagaste, amigo Porque ahora te quedaste sin elixir, pana Ahora te quedaste sin elixir, amigo Y eso te va a doler Mucho ¡Ay! Bueno, de hecho está mejor De hecho está mejor que no haya tumbado la torre ¿Saben por qué? Porque yo lo puedo atacar por otra línea Y solo tiene una torre para defenderse Mira, güey, qué bonito Qué bella la vida ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, amigo! Un chivato ¡Ay, ay, 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 chiquitito! ¡Yu! Bueno, se va a hacer torre, gente No te creas, no, no No, no te creas, no Mira, qué otra madre No, la vida sigue, amigos La vida todavía es bella ¡Ay, ay, 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 ay! Gente, no llores Porque cantando se alegra ¡Ay, ay, 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 ay! Y no llores Mira Esperamos un poco Espera, espera No sé en qué momento será más fuerte este Amazon Elixir por uno o por dos Ah, esto es lo que quería hacer hace rato Ahora sí lo voy a hacer Hace rato quería hacer exactamente esta jugada Esta jugada la quería hacer Nomás que no la había pensado Lo pensé muy tarde O sea, había soltado tropas Para no quemar el Elixir Pero después pensé, dije Vaya, pude haber hecho esa jugada Miren esa jugada Esa jugada tan simple A la mierda Bueno, no está mal Va, me agrada Perfecto, gente A la mierda con un Ah, cómo se dañó esa cosa Miren cómo le hice daño a la izquierda, güey Un chingo, amigo Y de hecho Ahora voy a hacerle una jugada bien sensual ¿Cuál jugada la va a ser? Hacemos la técnica de cachapum Luego el puxado Bújale, güey Púchale, hijo Vámonos Eso Ya defendimos bien Preparamos aquí Por si me salta algún hielo Nada Miren, ahora Si quisiera le puedo tratar de presionar en torre Bueno, ahí no se push Pero diga nada, mejor no Va, va, va Listo ¡Eh, güey! ¿Pero qué pedo? Bueno Da igual Mire, en este momento Mi rival piensa que yo no tengo recursos Para defenderme de aire Supongo porque Es No es tan común Que la gente lleve cazador con infernal, güey De verdad que no es nada común Así que probablemente Claro, me suelta eso con globo Ya sabéis Vámonos Vámonos Mira, ahora soltamos la mamalona por acá No, justo aquí Después, soltamos la vaina loca por acá Soltamos por aquí Y con esto por acá Güey, pero ¿Por qué me suelta? Ah, bien, bien, bien También salió bien Sí me salió No, what? Zap What? ¿Pero qué hiciste, amigo? ¿Pero por qué no me sueltaste ese zap? O no lo tenía No sé, pero Mira qué buena gente Qué gentil Bien Me agrada, ¿eh, gente? Me agrada, me agrada, amigos Hemos ganado Va, 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 va Mazo nuevo Mamalón sensual Rico, deliciosao ¿Saben qué es lo más curioso? Me quedo pensando en que Ok, cada vez se está bajando más el porcentaje Que dice que sí conseguiré las 10 Pero después Lo voy a conseguir Porque lo voy a conseguir, güey El porcentaje va a ser bajísimo Lo voy a tocar un chingo Así que, bueno Lo voy a conseguir No sé si es esta, bueno, la que sigue Pero lo voy a conseguir, güey Vámonos Va, gente Miren Voy a tratar de esperarme Confiando en que en elixir por 2 Puedes servirme más este macho No, te creas, sí De hecho, sí Pensándolo bien, ahora sí Vamos a esperar Vamos a esperar, amigos Aquí no hay prisa, gente Aquí no hay prisa, amigos No hay prisa, hermano Si no me sueltas nada Yo tampoco, eh Amigos Yo te estoy diciendo Si no me sueltas nada Amigos, no me sueltas nada, güey Bueno, no pasa nada, gente Hay que esperar Hay que esperar Seguimos esperando, gente Va Seguimos esperando, amigos Dale Yo estoy preparado Para la guerra, compadre Va, eh Vengase Me da la sensación Que voy a ocupar Soltar el cementerio Con hielo de una Bueno, te suelto, princesa Con hielo de una Vengase Uy, güey Ese barbaril Como le hizo Parro, eh Ese barbaril Le ayudó mucho, güey A la madre Pero yo sí le he hecho Un chingo de daño A mí no Bien Bien Oh, y conecto en torre Tornado Tornado, hijo Bueno 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 Bro Ay, el track list, hermano Imagínate que eso pase En una final mundial No, man Yo me vuelvo loco No, no, no Me volvería loco Se lo suro, eh No, no, no Me daría algo, eh Güey, no Me daría algo, amigos Dividimos a la bestia Parda Dale uno Pau Bien De hecho es el mazo Que me ganó Hace rato De minero Pero ahora le voy a jugar Diferente Güey, esos duendes Cules culeros Fue fallo mío, eh Fue fallo mío, gente El hielo fue mi fallo Lo hago porque es muy probable Que me pueda soltar un tronco Para matarme la mamalona Y ya daría gol Ah, miren Me va a soltar Caballero con rompémonos Bien Bien Mira, eso lo voy a dejar Porque ese caballero conecta Digo, ese cazador Ok Oh, lul Amigos No, no, no Tranquila Ni un pinche esqueleto Conectó, güey Qué mierda Cómo chingados No me van a conectar, güey Ah, sí No No, no, no Ahora sí Baby Ahora sí, baby Oh, amiguito El infernal El infernacho El infernacho Vámonos Acábalo Bien Estoy como ahora que lo pienso Es bueno Güey Qué pinches pedorrones buenos bats Acábalo Corre 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 ¡Sí, chú, 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 chú Arriba Arriba Cábalo Corre Otro Vámonos pa' allá Vámonos pa' acá A huevo Vamos Se la tiras a hielo Vayan amigos, no se olviden suscribirse Dejar su rico like, bienvenidos a la familia Directos todos los días En mi canal de Twitch, chequen la descripción de este video Ahorita estaré en vivo, dicen hola youtuber Ni se ve el chat, ahora sí Bueno gente, con esto termina el video No se olviden suscribirse, mi red está en la descripción Los veo en el próximo video Y ya estaría Ah, por cierto el mazo está muy rico amigo Quiera utilizar este mazo, aquí está el mazo Y pues eso, darle like Darle like a llegar a 5.000 likes, chingues de cola Ok, 5.000 likes, 5.000 likes amigos ¿Va? 5.000 likes, mazo muy bueno Ok, recomendado por Rick Ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!